Música Amigos como estan? Soy Paco Morales Endel y la editorial el dia de hoy vamos a tocar dos puntos a seguir, el primero el calendario que le sigue a Gallos Blancos de Querétaro y el segundo la selección nacional, por lo que respecta al equipo de Querétaro calendario complicado las cinco próximas fechas, se visita la América, se recibe al Toluca se va a Torreón a jugar en contra de Santos, se recibe a Cruz Azul que está jugando muy bien y luego se visita al equipo de Monterrey que es el actual campeón de estos 15 puntos en disputa si Querétaro logra rescatar 7 puntos va a estar del otro lado hay que darle gracias a los hidrocálidos del Necaxa que es un equipo que no ha logrado encontrar sé que es un equipo que no ha logrado ganar, que ya despidieron a su técnico el Ruso Braylovski que ahora llega Sergio Bueno y que se ve muy complicado el panorama para este equipo de Aguascalientes esperemos que el equipo de Querétaro siga jugando bien, que siga jugando con amor a la camiseta y sobre todo que siga rescatando puntos para no tener problemas en la porcentual no nada más en esta temporada sino las temporadas subsecuentes por lo que respecta a la selección nacional, bueno pues ya hubo la primer concentración del Chepo de la Torre y esta primer concentración vimos muchísimas caras nuevas ojalá y el señor José Manuel de la Torre no caiga en el error que han caído todos los técnicos anteriores de manosear jugadores durante un periodo corto de tiempo que en un año o en un año y medio ya hayan pasado 100 o 120 jugadores y que no se tenga ya la certeza de un cuadro titular y de 10 o 12 suplentes que pudieran estar en caso de lesiones o en caso de que se dé de baja por cualquier otra circunstancia ojalá y se trabaje sobre un grupo nada más, un grupo de 22, un grupo que ese sea el fuerte y que es el que sea que nos esté representando para las competencias de importancia vienen dos torneos, dos torneos difíciles para la selección mexicana la Copa de Oro que es obligación ganarla para tener un boleto para las confederaciones y la Copa América que se nos invita, vamos como país invitado y en donde el señor Luis Fernando Tena que es uno de los auxiliares del señor José Manuel de la Torre llevará un grupo de jugadores a representar a México allá en Argentina ojalá y sea el parteaguas para la selección de México y que ya nos den victorias que nos den satisfacciones porque pasa el tiempo y en lo único que la selección queda bien es en sacar dinero, en jugar en Estados Unidos, en partidos que no tienen mayor trascendencia las arcas de la federación se llenan de dinero, nadie las audita y en el fútbol seguimos siendo muy pero muy mediocres Sintonízanos todos los lunes a las 19.30 horas en el 89.5 de frecuencia modulada Radio Universidad como hace 10 años que iniciamos esta aventura y aquí en UltrasportQRO.com Yo soy Paco Morales Endel y les agradezco su atención